Estamos en contacto con un senador, estamos en comunicación con Andrés De Leo, senador bonaerense por Cambiemos. Andrés, Juan Alfaro te saluda, gracias por atendernos. Hola Juan, un gusto. Bueno, muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, sin dudas el tema de la semana es obviamente la cuestión de la denuncia, este por aportes falsos a la campaña de Cambiemos en el 2017, y bueno, como consecuencia, digamos, la renuncia preventiva, que lo dijo así la gobernadora, de María Fernanda Inza al frente de la Contaduría General, un pliego que fue aprobado hace no menos de una semana en la Cámara donde vos estás integrando. ¿Cuál es tu reflexión acerca de este asunto, de este escenario, y los por qué se dieron y qué se tenía que hacer? En principio me parece correcta la decisión de la gobernadora, si ella tiene algún elemento que le permita indicar que el apartamento o estas renuncias, que ha hecho la contadora Inza, digamos, libera de alguna manera de alguna incidencia que pueda tener el Ejecutivo, o cambiemos en la investigación porque nosotros queremos dejar bien en claro que esta situación tiene que ser absolutamente ventilada en la justicia, tiene que estar, tiene que dar aclarado, y en el caso de que haya responsables, obviamente, que se castigue como corresponda. Me parece que en este, digamos, me parece muy importante que mandar un mensaje que frente a una duda o situación que puede generar alguna suspicacia, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a estar apañando ni generando alguna sospecha respecto de esta situación. Obviamente que todos somos contestes, que sería muy bueno que la justicia pueda avanzar como lo está haciendo y que pueda aclarar y en el caso de que tenga que sancionar, que haga las sanciones que correspondan. Bien, perfecto. Perfecto, te llevo, te tengo una especie de ping-pong de pregunta porque hay muchos temas que me gustaría conocer tu opinión. Más allá de que, bueno, hoy se anunció, no oficialmente, pero trascendió, digamos, de fuentes muy fuertes, que el proyecto para reglamentar, digamos, el desembarco de Uber en la provincia de Buenos Aires no avanzará finalmente en diputado de la provincia de Buenos Aires, o como una cuestión particular, obviamente, porque cada legislador tiene una visión particular. ¿Qué te parece esta cuestión de Uber, no Uber 100 en la provincia de Buenos Aires? Mira, si vos me preguntas, como de los que uno conoce el funcionamiento de Uber en muchísimos lugares, te diría que no, porque Uber está claro que es, digamos, que no busca trabajar bajo las normas y obviamente que está generando una situación que no es lo que uno debe tener en claro qué es lo que pretende del transporte público para una sociedad moderna, ¿cierto? Es decir, esto de que viene a la fuerza, de que trabaja por fuera de las normas, porque está claro que siempre el transporte público es materia de mejoras y materia de discusiones, y en cada ciudad esta discusión se tiene que dar, pero siempre tiene que haber dos conceptos que son muy claros. Lo primero, que el transporte público no puede funcionar bajo el criterio de la, entre comillas, competencia abierta, porque está claro que esto demuestra, en todos los lugares donde esto ha ocurrido, ha generado, digamos, por lo menos la destrucción del transporte público a pasajeros. En segundo lugar, tiene que hacerse dentro del marco normativo, donde haya una regulación que contemple el interés de todo, pero fundamentalmente el interés público y también un interés impositivo, porque lo que está ocurriendo es que Uber, como está irrumpiendo en muchísimos lugares, lo hace, digamos, esta famosa competencia, lo hace violando las normas y violando la competencia. Ahora, esto no implica que no trabajemos para mejorar el transporte público día a día. No, sí, eso es cierto. Ahora, hablando de transporte público que tiene que ver con infraestructura, el año que viene se proyecta que va a haber una reducción importante en la obra pública bonaerense, un objetivo que la gobernadora María Eugenia Vidal puso como, digamos, caballito de batalla en su proyecto de gobierno, ¿cómo pensás que puede afectar esto, digamos, al desarrollo de la gestión, más allá, obviamente, de que las prioridades en este momento, según la propia gobernadora, son, digamos, las medidas sociales, ¿no? Bueno, indudablemente que cuando se afecta el presupuesto, lo primero que normalmente tiende a bajar o disminuir, o en todo caso prolongarse o suspenderse, es la obra pública. Esto es histórico. La otra realidad es que la provincia de Buenos Aires ha hecho, en estos dos años y medio de gestión de María Eugenia Vidal, una obra pública muy importante, hacía muchísimos años que la provincia no era receptora, de tantísimas obras a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires, los municipios han llevado muchísima obra pública, y esto ha sido posible por el acompañamiento del gobierno de la provincia, también del gobierno de la nación, y obviamente que también ha habido una transformación muy importante en la infraestructura provincial, que es lo que tiene que ver con las rutas, lo que tiene que ver con las obras hidráulicas, y lo que tiene que ver con las obras de salud. Ahora, obviamente que el nuevo contexto económico y una nueva realidad obliga a empezar a reordenar prioridades, la prioridad en materia de inversión social la provincia no la va a dejar, de hecho los anuncios que ha hecho la gobernadora en el día de ayer fueron en ese sentido, pero lo que sí, yo tengo todavía muchísimas expectativas, es que digamos a través de un ordenamiento fiscal que ha tenido tanto la nación como la provincia, que permite sostener un ritmo de recaudación importante, y un nivel de gasto, en muchos casos gasto innecesario, va a permitir sostener algún nivel importante de obra pública, pero bueno... Tengo una pregunta, perdóname que te interrumpa, y esa cuestión del gasto, manejamos bien los números, de hecho defendés en el bloque la cuestión numérica en los debates, es la cuestión también que dijo la gobernadora, es que esta discusión sobre quién aporta más a la reducción del déficit el año que viene, al déficit nacional obviamente, quién aporta más es la provincia, Vidal creo que fue muy clara en ese sentido, y plantea que no se aporte más de lo que corresponda, o que no sea simplemente la provincia de Buenos Aires la que digamos se sacrifique más que las otras provincias, vos pensás que, ¿cuál pensás que debería ser el escenario más equilibrado, si se quiere poner una palabra, en esta discusión que se está teniendo con Nación y las otras provincias? Mirá, hay una situación que es política, que al no tener, no contar con mayorías propias, uno debe requerir a nivel nacional, de acuerdos con el resto de las provincias, y obviamente la mayoría de las provincias están gobernados por partidos políticos que no comunican con Cambiemos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Con la ley de responsabilidad fiscal, y con este beneficio que significó haber recuperado gran parte de los derechos que habían perdido la provincia de Buenos Aires durante muchos años, exigió también algunos esfuerzos que la provincia le hizo. Lo primero es que nosotros bajamos el impuesto a los ingresos brutos, que nos conteste a la necesidad de generar inversión, de generar mayor consumo, ¿no es cierto?, y mejorar la calidad de vida de la gente, bajar la presión tributaria, que fue uno de los puntos del acuerdo. Bueno, el único que lo hizo fue la provincia de Buenos Aires. Prácticamente ninguna de las otras provincias hizo ningún esfuerzo. Otro esfuerzo que nosotros hicimos es en avanzar en lo que se denomina la reducción del denominado gasto político. Bueno, eso se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, las otras provincias todavía no lo han hecho. Y no lo han hecho porque han sido receptoras de mayores beneficios de los aportes de la nación. Y ahora en esta, digamos, lo que la provincia de Buenos Aires se planta, y tenemos que plantarnos, es que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande, el resto de las provincias no los ha hecho, y me parece que hay una especie en algunos gobernadores y en algunos dirigentes políticos de la oposición, de extorsión sobre la provincia de Buenos Aires, para que sigamos haciendo mayores esfuerzos cuando ellos no lo han hecho, y condicionar este esfuerzo de más que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires para votar el presupuesto. Me parece que ha hecho muy bien la gobernadora en decir que la provincia de Buenos Aires ha sido pionera en ahorros públicos y hemos hecho un esfuerzo muy grande para que hoy la nación esté haciendo estos, o por lo menos haya podido lograr este cumplimiento de las metas fiscales. Me parece que es hora de que también el resto de las provincias hagan este esfuerzo. Bien, perfecto. Bueno, senador, gracias por habernos atendido. Esperamos contar con su voz más adelante cuando se requiera también para nosotros nuestro trabajo y también para los oyentes que necesitan saber lo que ocurre en la Cámara Alta Bonaerense. Gracias por habernos atendido. Que les vaya muy bien, un gusto. Un abrazo. Ahí estuvo en contacto con Super Lógico el senador bonaerense por Cambiemos Andrés De Leo.